Y los cuellos gastados me va a vacilar Y tú decidas, eh Nadie podrá con nosotros Nadie podrá con nosotros Estuvieron muy cerca ayer Dos más si caerán rendidos Jamás volverían a pie Se reían de los chicos de No teníamos nada que ver Y tú decidas, eh Nadie podrá con nosotros Nadie podrá con nosotros Estuvieron muy cerca ayer Y tú decidas, eh Nadie podrá con nosotros Nadie podrá con nosotros Pero estuvieron muy cerca ayer Nadie podrá con nosotros Nadie podrá con nosotros Pero estuvieron muy cerca ayer 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 ¡Bravo!